Río el flaco de las flores No le alcanza mi piel Estando en tus brazos me siento renacer No quiero decirte cuánto yo te amo, no Porque si lo hago puede hacerme daño Hasta que tu corazón no me ame como te amo yo Hasta ese momento no sabrás lo que siento Hasta que esta relación sea algo más que una pasión Seguiré callando hasta que lo digas Que soy todo en tu vida Siempre que te beso yo me hundo en un mar Un mar de deseos que me quiero dar No quiero decirte cuánto yo te amo, no Porque si lo hago puede hacerme daño Hasta que tu corazón no me ame como te amo yo Hasta ese momento no sabrás lo que siento Hasta que esta relación sea algo más que una pasión Seguiré callando hasta que lo digas Que soy para ti Lo que más te ha llenado Lo que siempre has buscado El verdadero amor Hasta que tu corazón no me ame como te amo yo Hasta ese momento no sabrás lo que siento Hasta que tu corazón no me ame como te amo yo Hasta que esta relación sea algo más que una pasión Seguiré callando hasta que lo digas Que soy todo en tu vida Que soy todo en tu vida Que soy todo en tu vida Arriba de las escalones, las rollitos, las cachas, las bilirubitas Vámonos más, el mariquín, el chichón, el párrafo Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche con vagabundo Lanzagando el cielo en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo Con la vida entera con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminara en ti Gracias a ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mi Te extraño Y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo Con la vida entera con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Unos 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 El chor stick Cristiano mi amigo Hay vamos papá La gente de El Cachibache Arruguelo Guadal desateado arriba los toreros road el belote Compa Valencia